El safari de Budi Si queréis poner los cinturones os los ponéis Y si no, no, me da igual, no soy vuestra madre Pero lo más importante, todo lo que os pueda pasar No está bajo mi responsabilidad No me ponéis en el coche, cabrones Y disfrutad Run, run, aventuras, me encanta Enséñanos lo que hay en las llanuras El Budi nos lleva para ver una criatura Ey, no, perdón, sefón, hay más de una Llevo la mochila golosina para la rima salvaje que viven en el bosque Y yo verdura de la pura para invitar a fumar A los flow feroces del norte Frena que he visto un bombo suelto Detrás de una piedra arriba del roble Repamos la hiedra y lo vemos de cerca Si tensamos la cuerda lo atrapamos, corre Oh, pobre mi chico Es un cachorrito Ponle en la caja de ritmos Sácale chicles y caramelitos Sí, chicos, y seguimos Mira esta nota musical, tiene como diez cabezas Saca la cámara, chaval, que se lo quiero enseñar a mi vieja Gira rebota por el lugar, se puso color cereza Chapa la ventana, va, que prefiero catar las ovejas Hay ovejas Verdes y fumatibles Las lanas son cogollos ¿Qué me dices? Tome patrones hidropónicos, tricomas sumergibles Increíble Ahí estuvimos un buen rato Hasta los unicornios vinieron a saludarnos Pero de pronto el escorpiado que echase bien por el aguijón Trato de preñarnos En mi safari la parte cunde De lunes a domingo abierta pa'l que fume Nos lleva a Woody a recorrer su safari Hay psicodélicos y bizarros objetos Cuevas sin turis hay colegas y paris De locuras y delirios va repleto Nos lleva a Woody a recorrer su safari Psicodélicos y bizarros objetos Cuevas sin turis hay colegas y paris De locuras y delirios va repleto Oh, es una métrica No, es un bombo No, es una técnica No, es un combo Estructura de cuatro brazos Con textura de teatro falso One, two que se va volando A esa altura llega Pegaso No sé Menos mal que vamos en coche Porque nadie sobrevive en esta empida de dobles Tempo hace cuarenta frases al momento Welcome A safari de Woody's Universo Suelto Unos pareados tan mareados tan mareados tan baleados por el cuerpo Que me enebro Ebro Agárrate al asiento Ojo con el quiebro No vomites dentro Menos mal que me avisaste si no vuelco De un recoveco salen dos mil versos Besos Venenosos Pegajosos Restos En los sexos De mocosos Ey, que es ese ruido de funky Oh, viene un minilo gigante Y en la cara de reverso dice Andy Viene de tu parte Estaba en el estante Bro Sácanos de aquí porque nos parte Sí, dale de comer unos scratches Y agarra el volante Acelera en los baches Que el H en la city Que viola el parque En mi safari La parque cunde De lunes a domingo Abierto pa'l que fume Nos lleva Woody a recorrer su safari Hay psicodélicos y bizarros objetos Cuevas sin turis Hay colegas y paris De locuras y delirios Va repleto Nos lleva Woody a recorrer su safari Hay psicodélicos y bizarros objetos Cuevas sin turis Hay colegas y paris De locuras y delirios Va repleto Hay colegas y paris Gracias.